Bueno, ahí con esa chimenea y esas comidas no se pasa demasiado frío. Bueno, señores, queremos mostrarles ahora una canción que está arrasando en internet. La cantan unos barrenderos para pedir que todos seamos un poquito más limpios y que nadie menosprecie su profesión. Se definen como técnicos del ilustre Colegio de Barrenderos y es tan ilustre que nos lo dicen cantando. 9 de la mañana de hoy nos citamos en San Sebastián con Josian. Él es quien pone la voz y la letra al himno del barrendero que ya está causando furor. Estoy feliz con los barrenderos de Portugalete porque son muy limpios y barren muy bien y nos dejan todo a gusto de todos los portugalujos. Bueno, no era así la canción pero también está muy bien la suya. Cualquiera te exige, cualquiera te manda, son los peores los que más hablan, algunos saludan y luego critican. Oye, ¿tú cuando vas barriendo sueles ir cantando? Pues generalmente sí, la mayoría de las veces sí porque me daba mucha vidilla, ¿no? Se me pasa el tiempo antes, ¿no? Josian, a ti te falta la guitarra, ¿no? Aparte de la escoba. ¿Cuándo vas barriendo? Con el ritmo de las collas, la guitarra no, va, me sobra casi, no. León ordinario, tu cuerpo se cansa, pero tu mente libre descansa, cantas al currar, también en otoño. ¿Te parece bien que tengan un himno los barrenderos? Sí, que sí, ¿por qué no? Oye, no son personas, ¿ok? ¿Usted tira los papeles al suelo o no? No, mira, me han dado ahora los bayunt y aquí los tengo. Él es Melky, el actor principal del videoclip, y hoy, además de la barredora, nos trae su guitarra. Melky, tú, por ejemplo, para hacer el videoclip, ¿cómo te has preparado? Porque tú no eres actor. Ni siquiera me preparé, me pilló John aquí a traición y me dijo toma la guitarra y toma la canción, porque ni siquiera me sabía la letra en ese momento. Venga, canta un poco, yo sé que no quieres, pero canta un poco. Está feliz, siempre barriendo. No es lo mío, la canción. Si pudiera ser, convertir en deporte lo que es el oficio de barrendero. ¿Usted, por ejemplo, es Vogue es ama de casa? Yo soy. ¿Se merecerían quizás también un himno las amas de casa? También. ¿Cómo sería? Pues no sé, que somos muy, muy fregonas de las casas y no nos da mérito. ¿Y eso cantado cómo sería? Ay, no lo sé. Este se la sabe, vamos a ver, quieto, 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 quieto. A ver, ¿cómo es? Venga, yo te ayudo un poco. Va tan feliz, siempre va riendo. Pero un poco más, que para uno que encontramos, venga, venga. ¿Hemos acabado el turno ya o qué? No, no sé más. Que mañana marinero, que mañana es Navidad. Bueno, no es exactamente así la canción del videoclip, pero oye. Pero bueno. Oye, a ver cómo ha trabajado hoy este hombre, que yo no sé. ¿Habemos barrio bien o no? Hombre, lo que pasa es que está limpio ahora. ¿Has acabado ya el turno? Ya estamos acabando el turno, hijo. ¿Has ganado el pan? Eh, sí, sí, sí. El pan mío y el pan de muchos más, claro. Porque si no trabajamos nosotros, no cobra a nuestros señores mayores. John, tú eres el productor. ¿Esperabais tanto éxito con este himno al barrendero? Hombre, pues no. La verdad es que cuando se pusieron en contacto conmigo, pues yo les dije que bueno, os puedo llevar la campaña si queréis y bueno, a ver lo que sale. Mucha gente lo ha visto ya en internet. Yo no sé si esperáis que la gente se anime a meterse en esto de barrio en las calles. Bueno, oye, está muy bien, barrio en las calles. Es un oficio como otro cualquiera. Te ganas la vida y bueno. Mantener la calle limpia, que es de lo que se trata al final. ¿No queréis que la gente respete un poquito, no? Sí, claro, sí, sí, por supuesto. El respeto ante todo, aquí y en todos los lados, ¿no? ¿Usted cómo haría un himno para un barrendero, por ejemplo? Yo es que tengo muy poca imaginación para esas cosas. ¿Usted, por ejemplo, diría que son felices, que están contentos en su trabajo? Bueno, no lo sé, yo siempre que los veo por ahí están cantando con la radio. ¿Y qué cantan cuando los ve usted? No sé. Yo soy feliz. ¿Algo así? Pues igual sí. Igual sí cantan así, yo soy feliz. Venga, yo tengo que conseguir que aquí un barrendero de Portugalete me cante la canción un poco. Ah, que no sé, no sé yo cantar. Qué vergonzosos, son limpian bien, pero un poco vergonzosos son. Limpiar sí, pero cantar no es lo mío. Oiga, ¿usted va a participar? Porque van a hacer película, me he enterado yo. Yo si me dicen, pues bueno, pero lo que es cantar no, yo cantar. Yo os veo pisando la alfombra roja en los Oscars. En roja, de las puñaladas que va a haber por allí será porque de otra cosa. Hombre, limpia la dejaríais, por lo menos. Ah, eso sí, eso por supuesto, eso es lo nuestro, eso es lo que mejor, yo cantar no, pero limpiar por lo menos se me da mejor. Limpios y humildes, su canción El Barrenderismo está arrasando. Vamos a la cocina con Germán que nos espera.